Y bueno, comenzamos con nuestra primera, rapidito, con nuestra primera editorial, recordando siempre lo que nos decía Evita Perón, cuando decía, no olvides que lo único que un falso profeta te puede dar, sólo te puede dar angustia, siempre más dolor y miseria en muerte. Nuestro primer bloque lo dedicamos, como lo titulamos, a la tiranía evidente que vive la Argentina. Pero, vayamos a un detalle que quiero poner un poco en reflexión. Bueno, la doctora Clarisa Payala Facal es una abogada que se especializó en la grave problemática de psicópatas encubiertos. Y forma parte del primer congreso que se va a celebrar en el mes de abril, entre el 14 y el 17 de abril, sobre psicopatías encubiertas en la historia y la asociación Faros Internacional, que tiene como visión educar y difundir el conocimiento sobre la psicopatía encubierta en el mundo. Nos dedicamos a crear conocimiento, dice, en Facal, Payala Facal, el abuso de los diferentes ámbitos empresarial, escolar, judicial, familiar, político, 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 y otorgamos herramientas para la salud psicoemocional de las víctimas y la formación para diferentes profesionales sobre el tema. Pero muy humildemente pienso que para detener y estirpar las consecuencias de esta enfermedad que sufre Argentina en su clase dirigente, repito, más que evidente, porque si me dicen que Javier Milley no es un psicópata encubierto, bueno. Pero lo que más llama la atención es cómo lo autoriza la justicia electoral de los ámbitos que deben frenar estos enfermos y debemos hallar las causas por cuáles llegan estas personas a decidir en cualquier ámbito. Porque seguramente, vean, yo trabajé en las líneas casi 13 años y los pilotos tenían que pasar un psicotest de 25 test, en realidad, que se llama PMK, por lo cual se determinaba cuál era la psicopatía, si surgía alguna, y tenías que cuidarte de todo, ¿no? De tomar bebidas alcohólicas, de comer en exceso, tenías que estar cero kilómetros porque si no no te habilitaban la patente para volar. Y si no te habilitaban la patente para volar, es muy probable que la empresa al año te daba, te decía, bueno, mire, vamos a invitar a que se vaya. Entonces, hay pilotos que llegaban a conducir aviones hasta los 55, 56 años, ¿sí? Ahora, entonces, seguro que más de un juez o más de un legislador nacional o provincial o municipal no hubiera pasado a ser test ni a palos. Entonces, si para manejar un avión, claro, donde va gente que tiene mucho dinero y qué sé yo, cuando cuidamos hasta el mínimo detalle de que el conducir avión esté en óptimas condiciones para poder conducir a todo ese conjunto de vidas humanas, ¿qué pasa con las vidas humanas de los que gobiernan, de los que ejercen justicia, ¿sí? De los que ejercen el poder de policía, ¿sí? Por eso, muy humildemente, pienso que para detener y extirpar las consecuencias de una enfermedad debemos hallar las causas, si no, son paliativos y buenas intenciones que exhiben y visibilizan solamente las consecuencias, que está muy bueno saber cuántas y cuántas son las consecuencias. Por ejemplo, tenemos 536, 5.136 villas miserias en la Argentina. Tenemos también 9 millones de pibes y pibas menores de 14 años sobreviviendo en la pobreza. De ellos, 1.700 pibes y pibas mueren por desnutrición cada año en la Argentina. Es decir, un promedio de 7 pibes por día. Escuchemos el audio de Ebe de Bonafini, si lo tenemos en punta. ¿Cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner? Respondan, señores. Son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga, pero no corazón. Como madres les pregunto cuántos niños matan por día. Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa, ante la muerte de millones de niños por hambre. ¡Conteste, señor Soros! ¡Mírenme a la cara si se anima! Le estoy mirando a la cara y estoy sonriendo porque... Este... Te decía... Fíjate lo que define Ebe, ¿no? De esto poco se habla, ¿eh? Se habla muy poquito. Hay cosas como la Semana Trágica de Yigoya en 1919, como la Patagonia Trágica, como los muertos en la forestal de Santa Fe. Y parece ser que don Hipólito Yigoya era una persona... 978 muertos en la Semana Trágica de la huelga de Bacena, la meteorológica Bacena acá, en la Ciudad de Buenos Aires. 978. 1.500 torturados y detenidos. Hay cosas que no se hablan en la Argentina, pero vamos construyendo las causas de patologías encubiertas que son jodidas. De los que sobreviven, de estos 7 pibes por día, ¿no? De los que sobreviven, 6 de cada 10 chicos no llegan a los 40 años y el 60% muere por el rol futuro de vida que llevan desde los 12 años para adelante. Los pibes al chorero y la criminalidad de todo tipo y las pibas a las redes de trata de prostitución. Y quienes sobrevivían a los 40 no llegan a los 60. Te doy un ejemplo. El Diego Maradona, cuando compra el caserón en Villa Urquiza, lleva a toda su familia, padres y hermanos, porque ¿sabe qué pasa? Porque convivieron 9 personas, padres y 7 hermanos, durmiendo en una sola habitación, en el rancho familiar de Villa Fiorito. Y su vida fue una continua revancha contra esa historia, contra ese pasado, ¿sí? Cuando días pasados el psicópata de Daniel Arroyo decía que la gente votó a Milet porque se cansó del peronismo, lo llamé por teléfono, estaba en el programa del Gato Silvestre, y en una pausa le pregunté cuándo formó, cuándo en la puta vida formó parte de un gobierno peronista. Porque a 30 cuadras de su despacho, de ministro, en agosto del 2022, moría una piba de 11 años que se descompensaba y moría en una escuela de barranca, por desnutrición. Y a 9 cuadras de ese mismo despacho, en el 2023, estando otra, la ministra, ¿no? De Rosa Paz, una pareja abandonada en la reja de la Casa Rosada, el cuerpo de una bebé muerta por desnutrición. Por supuesto, de todo esto no se habla. No se habla. Mucho más sencillo señalar las consecuencias de los barrios pobres, como si fueran fenómenos espontáneos, que generan muchos psicópatas que andan sueltos por la calle, ¿no? Pero los psicópatas que toman decisiones para que esta gente llegue a ese estado de situación, nadie le da bola, ¿eh? Escuchamos el audio de Perón, que nos indica claramente cuál es la materia gris de esta gente, ¿no? Y el bruto siempre es peor que un malo. Porque el malo suele tener remedio. El bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. Por ello, sería fundamental entender cuáles son las personalidades, los psicópatas que exhibe Milley, Burrich Macri, sus ministros, el Toto Caputo y todos estos tipos. Flaco, tenemos que llegar a un estado de revolución en la sociedad argentina, porque si no, no podemos seguir manteniendo estos excrementos, que te determinan cómo tenés que vivir, cómo tenés que nacer y cómo tenés que morirte. También cuáles son las personalidades psicópatas que exhiben aquellos que formaron parte del gobierno anterior y sus acólitos, ministro. No voy a hacer nombres porque me produce dolor personal. Pero que un Guillermo Franco hubiera sido el director argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo y ahora es ministro de Interior, no cualquier cosa, ministro de Interior, ¿sí? O que el embajador de Brasil, ahora pasa a ser secretario de Turismo del gobierno este, ya, decime qué diferencia hay entre el psicópata de Milley y estos pibes. A Leandro Santoro le escuché decir que el caso de la bebé muerta que recién mencioné, abandonada, de esa pareja de indigentes de Quilmes, frente a la reja de la Casa Rosada, que el gobierno de la Cava no era continente para estas problemáticas. Como si la parte del bote de él no se hundía, sino que se hundía la de la pareja. No sé si se entiende. Está ungeriado el bote, pero como yo estoy en la parte de arriba, la parte mía no se hunde, ¿viste? Pero estamos en el mismo bote. Yo veo videos de un personaje que va a donar medicamentos a una sala de salud en un barrio en La Matanza, diciendo que hace bien social, que forma parte de la oposición al gobierno de Spinoza. Recuerdo que en los gobiernos peronistas la salud familiar y física y psíquica era de absoluta prioridad. No se hablaba de tanta obra pública, no de todas las obras públicas que hacemos, las avenidas, las rutas, sino se invertía en la función de la vida. ¿Por qué? Porque eran gobiernos funcionales a la vida, no al mercado. Porque la obra pública, ¿por qué le dan tanta bola a la obra pública? Porque hay un mercado, todas las obras públicas se licitan, ¿sí? Y la Cámara de Industria de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Industria de la Nación, la Cámara de Industria de la Construcción, ¿no? Son los mayores beneficiados. Cuando recién escuchábamos a la compañera cuando denunciaba cómo hizo Fortuna Macri. Bueno, venimos teniendo del 24 de marzo del 76 para acá. Bueno, se cerraron 181.000 establecimientos industriales, de industria pesada y manufacturera boliviana. Entonces, se rajaron a la calle 6.730.000 personas. Le puso una pausa Néstor Kirchner, es verdad, y los obligó a salir a la calle a militar. Ahora hace falta una vuelta más y esa militancia convertirla en revolucionario. O sea, bienvenidos los compañeros que me escuchan, que yo sé que son comprometidos revolucionarios, para que entendamos de una vez por todas que necesitamos comenzar a militar, un estado de revolución. Y cuando hablo de revolución es cambiar un sistema por otro. Y cuando hablamos de cambiar un sistema por otro, deja de que nos gobiernen psicopatas encubiertos, ¿sí? Especialmente de los niños, los únicos privilegiados en los gobiernos de Perón y de Perón. Que obviamente esto incluía a los padres y los madres. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos, igual que los primates, tenemos una condición, ¿sí, Necuanón? Que no podemos prescindir de la madre hasta los 10, 11 años, hasta que salimos de la infancia a la pubertad. Y entonces es fundamental de que esos únicos privilegiados también se entiendan como el marco de protección económica a la familia. Y existe una gran red de detención y resolución de problemáticas familiares. En ellas la Fundación de Ayudas Sociales, Eva Perón, cuya función no era dar dádivas, limón y calidad, sino cuya función era restituir y devolver bienes y derechos quitados por el sistema de sociedad de esa época, como el actual del Estado Nacional, el Estado Nacional que somos toda la sociedad argentina. A las familias que hoy tienen, tienen 9 millones de pibes y pibas viviendo en la pobreza. Y la vez pasada he escuchado a un compañero que me hacía la distinción, no, los que se murieron son indigentes, como si el indigente fuera una raza distinta, una raza humana distinta, una especie distinta al pobre. Y el pobre y el indigente una raza distinta a la clase media. Es una cosa, este, verdad que bastante acomodada a lo que hablamos como psicopatía encubierta. Recuerdo también haber visto al doctor Ramón Carrillo, haber visto videos, haber leído, ¿sí?, sobre Ramón Carrillo, que en 1948 ponía su renuncia indeclinable al cargo de Ministro de Salud si el general Perón hallara un solo pibe o piba sin vacunar o un estado destruido de hambre permanente en todo el territorio nacional. Y no era una alegoría, sino una realidad efectiva. Y digo, pero el sistema de comunicación era más humilde en esa época, sí, es verdad, es verdad. Pero ¿sabe cuántos predicadores teníamos que funcionaban con el gobierno? Y que no se ha vuelto. Mire, yo he tratado de colaborar con procesos políticos en diferentes provincias, sobre los cuales después se montaba en la campaña electoral, porque el proceso político previo a la campaña electoral es parecido a lo que hace el agricultor con la semilla. Primero prepara la tierra, hara la tierra para que la tierra pueda recibir esas semillas que después germinan con la tierra, ¿sí? No la tierra arriba a los yuyos y dice, che, voy a tener una cosecha bárbara. Bueno, con la política, la ciencia política pasa lo mismo, la conducción política. Si uno no lleva adelante previamente un proceso político, es muy raro que la campaña electoral sea favorable a un modelo, a un proyecto. ¿Saben por qué? Porque el proyecto, el programa de gobierno, que fue conforme al plan de gobierno, se realiza, se construye a partir de la demanda política de la gente, no al revés. Entonces, es muy importante que entendamos esta cuestión. Existieron con Perón, Eva Perón, miles de inversiones funcionales a la vida y no al mercado, ¿sí? Viviendas diseñadas por arquitectos sanitarios, hogares, hogares, escuelas, pleno empleo y ocupación en tan solo 90 días a la totalidad de los ocupados y pobres que había en el país. En 90 días ocupó a toda la gente desocupada y pobre en el país. La fundación llegaba, eso le llamaban sistema de previsión social, no la jubilación, sino un sistema de previsión social. Prever socialmente los efectos, las consecuencias de las causas que uno instala con un plan de gobierno, ¿sí? Pero había gente, había familias que por razones de educación, porque eran alfabetos, no entendían lo que era la previsión social. Para eso estaba la Fundación de Ayuda Social de la Perón, que iba en búsqueda de restituir y devolver derechos y bienes a aquellas familias que no llegaban a comprender qué les correspondía por derecho propio. ¿Sí? Y eso se llamaba justicia social atributiva. Son los cimientos sobre los que uno construye la asignación de derechos humanos. Derechos que son inmanentes a la condición humana, no hay que pedirlos, ¿eh? Vienen puestos cuando vos nacés y cuando te dan el DNI a hablar. ¿Está? Entonces, la Fundación de Ayuda Perón salía a buscar a aquella gente que no entendía que tenía derecho de poder vivir con dignidad, tener trabajo, tener protección económica de la familia, una familia bien alimentada, vestida, se le asignaba una vivienda, obviamente, aunque la gorilada después decía, le regalan a los negros los chalés californianos, ahí en Ciudad Vita, en Parque Saavedra, y un montón de lugares más. Calculá que fueron 1.112.000 viviendas de ese tipo. Y después levantan los pisos de parqué, hacen asado, y si no arrancan las canillas, la venden por bronce. Es como si solamente le regalaban la casa, no le daban trabajo a los muchachos. O sea, hay que vivir de mitos gorilas en Argentina para poder hacer una síntesis generacional, histórica, y terminar en ley. Yo no sé si triunfó el mito gorila o la revolución justicialista. Digamos que la revolución justicialista estableció un sistema de cultura, que no se va a romper por más que vengan gobiernos gorilas como el que estamos sufriendo en este momento. Sufriendo, digo, sufriendo. Esto es un despotismo, es una tiranía despótica, ¿sí? Por eso distribuía a la Fundación Evapero a todas esas familias, que a veces llegaban pidiendo un colchón y terminaban llevándose una casa. Y los varones y las mujeres de la familia terminaban teniendo un laburo, aparte. El EMESTA, que era Especialidades Médicas del Estado Nacional, era una red de 112 laboratorios y institutos que generaban medicamentos para cubrir atención médica primaria y secundaria de todos los ciudadanos y habitantes de la República Argentina. Fueran de PAMI, PUMO, de lo que vean, tenían la atención de estas especialidades médicas en todo lo que vos quieras, ¿eh? Desde medicamentos hasta reactivos para todo tipo de cosas. Escuchamos entonces el audio de Evita sobre los traficantes del porvenir, que es lo que estamos sufriendo, ¿no? El capitalismo por año, el capitalismo por año y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos destranizados, uniéndonos al líder y conductor, confirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Bueno, y entonces, ¿quiénes son los psicópatas? Y entonces, ¿quiénes son los psicópatas? Ponete a reflexionar, ponete a pensar.